La incertidumbre se cierne sobre los gimnasios que a día de hoy no tienen siquiera un plan de vuelta a la denominada nueva normalidad. Las medidas son delicadas puesto que son grandes aforos que confluyen simultáneamente y aunque son centros que tradicionalmente se inciden mucho en la limpieza y en la renovación de aires y en las medidas de higiene, pero realmente ahora mismo debemos esperar a que el gobierno central nos dé una respuesta. Con la persiana bajada, las cuotas de sus abonados también se han frenado, con lo que no hay ingresos. Nos hemos visto involucrados en esto de una forma brutal, en un escenario desconocido para todos y yo creo que desde el primer día. Todas las empresas hemos decidido paralizar las cuotas, que la gente no tenga la sensación que está perdiendo los pagos que hizo en sus respectivos clubes y demás. Los gimnasios también han tenido que adaptarse en plena pandemia. De la sala se ha pasado al salón de los usuarios. Hemos desarrollado un producto que ya lo estábamos haciendo, que son las sesiones G-Home. Entonces todo el mundo puede hacer actividad en su casa con actividades nuestras, hechas por nuestros técnicos, con material casero sencillo, con sesiones en directos, con chat de atención directa a dudas que surgen con el tema de la actividad. Lo que se suele hacer en un gimnasio, pero en tu propia casa y con la facilidad de un clic. No queda otro remedio, pues así lo hemos hecho. Y está por ver qué ocurrirá si se produce un rebrote en invierno o justo cuando el frío y la lluvia lleva a más usuarios a guarnecerse en las diferentes salas de los gimnasios.